¡Au Paer Andioh! 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 ¡Por defender tus colores, con carácter al vion! ¡Au Paer Andioh! ¡Au Paer Andioh! ¡Au Paer Andioh! ¡Defenderán tus colores y serás el campeón! ¡Au, ba, el andio! ¡Cobro su surea maika gaste! ¡Au, ba, el andio! ¡Zuri urlina soñean arroda me llantziko! ¡Au, ba, el andio! ¡Cobro su surea maika ya gaste! ¡Au, ba, el andio! ¡Zuri urlina reotea seru sara! ¡Zuri urlina reotea seru sara! ¡Zuri urlina reotea seru sara! ¡Au, ba, el andio! ¡Otio soñean arroda me llantziko! ¡Au, ba, el andio! ¡Cobro su surea maika ya gaste! ¡Au, ba, el andio! ¡Zuri urlina reotea seru sara! ¡Au, ba, el andio! ¡Cobro su surea maika ya gaste! ¡Au, ba, el andio! ¡Zuri urlina reotea seru sara! ¡Au, ba, el andio! ¡Au, ba, el andio! Gracias por ver el video.